Muy bien amigos, aquí estamos de regreso en Sekiro, el Shadows Die Twice, por aquí matamos a la Cachora, de ahí, no he descansado, continúo donde mismo, donde había grabado la partida pasada, cada que inicio otra vez, se me olvidan los botones, porque quiero atacar con X, y así, pero no, aquí no se ataca con X, se ataca con A, ah, no es cierto que no se brinca, pero bueno, vamos a continuar, a ver que sale, uy, uy, ¿por qué tiembla? ¿Por qué tiembla? ¿Por qué tiembla? Ok, bien, ¿qué es esto? Dime por favor, ¡ah, qué tontolón! Hasta ahorita me di cuenta, eh, de eso se ha agarrado durante todo el juego, pero no había visto que tienen la forma de la tonta cruz que está ahí abajo, es para tirar los poderes, oye, si debería de haber descansado para tener mínimo esa calabaza curativa, ¿saben que voy a descansar? Porque necesito la calabaza, necesito la calabacitas y estar full de viditas, este, quiero de verdad, realmente quiero, ahí estaba la cachorra de vidita la que me asustó, este, realmente quiero, quiero regresar con la dama mariposa, pero debo de aceptar que me da mucho, mucho miedo, me va a matar, no me gusta que me maten, llámenme loco, pero no me gusta que me maten, era súper necesario hacer ese salto mortal, va a haber algo aquí, va a haber algo aquí, me voy a morir, espero que salga algo siempre en este escleroso juego, vamos, pero por qué bajo, por qué bajo, vamos, ¡ah, no es cierto, me regreso! Ah, no, sí, sí, ahí vamos, arpeo, ya sé cómo estoy arpeando desde hace rato, el rollo es, si aquí abajo, si aquí abajo hay algo, mira, hay arpeo para allá, ah, pensé que también para allá, no, vamos a ver acá abajo, aquí, debe haber algo, me gusta que tengan cosas escondidas en los juegos, porque así, todo se, no hay nada, vine dióquiz para acá, porque así, todo se ve mejor, mira, ahí, así hay, ¿y acá hay? no, no, nada, ahí, mira, 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 sigue temblando, sigue temblando, ay, ¿qué es eso? ¡No manches! ¿Qué onda con eso, wey? Ok, 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 ahí está el patrón, ahí está el patrón, de aquí se suman para acá arriba, ¿no? No te pases de lanza, guacha, 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 ¿qué onda con eso? O sea, que esa cosa me come, sí me ve esto, ¿no? ¿Y cómo voy a irme de aquí? Va a venir aquí, va a venir, va a venir, va a venir, va a venir, me está viendo, me está viendo, me está viendo, ahhh, qué onda con esto, qué onda con esto, ok, ok, ay, tengo miedo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, y que tengo que brincar, agarrarme de ella, ok, no manches, no manches, no manches, ay, 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 mi corazón, aquí está otra vez, aquí está otra vez, aquí está otra vez, esa es su cabeza, esa es su cabeza, no manches, no manches, no manches, no manches, no manches, tengo mucho miedo, ay, ay, no, ay, me caí, 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 ¿Y cómo subo aquí? Por acá no es Nomakiu A ver Fuf Me va a agarrar por allá, ¿no? No, no, no No sé por dónde tengo que ir Necesito irme aquí Necesito irme aquí ¡No, no! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Eso es gigante! ¡Eso es gigante! Para allá Para allá, para allá, para allá, para allá ¡Va la madre! ¡Uf! ¡Qué miedo! Tengo mucho, mucho miedo Bueno, ¿qué? Mira Para acá hay absolutamente nada ¡Genial! ¡Au! ¡Au! Ok, es por acá entonces No, no es por acá No quiero irme por allá Pero por allá me atacó Por allá me atacó Por allá me atacó ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver No me agarra de ahí ¿Me va a ver ahí? Definitivamente me va a ver ahí Ahí es ¡Ahí es! ¡No! No me ves 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 ¿Qué hago? ¿A dónde corro? ¿A dónde me voy? ¿Qué hago? No se que hacer De verdad Semidespertadora Esto ocupa para la otra ¿De verdad? Voy a intentar escapar No, qué mentira Brinqué Brinqué De verdad Brinqué Eso sí Fue una mentirota Me regresaron Todo Oh, debía haber regresado No, no manches Debía haber vuelto Si me tiro Me muero ya No, no manches No me ves 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 ¿Qué? Oh, ahí viene, genial ¡Ajá! Pensé que me había muerto otra vez No, no sé Tengo mucho miedo Estoy muy, muy nervioso ahorita Muy, muy nervioso Tontísima serpiente Tontísimo serpiente Tontísimo Miguel Llevan 40 mil besos que me caigo aquí Voy a tener que matar eso En algún momento, ¿no? Tontísimo serpiente Intento no hacer ruido para que no me oiga Tontísimo serpiente Tontísimo serpiente Me tenía que esconder ahí, ¿vieron? ¿Vieron dónde me tenía que esconder? No me había dado cuenta Hasta ahorita me di cuenta A la tonche Esto va a estar bastante, bastante Heavy, ¿eh? Mira, semillas varias Aquí podría volver Está bastante, bastante heavy Uy, pensé que me morí Ahí está la sergente Está suplando aquí en la nuca Creo que me va por arriba, ¿verdad? Creo Ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Esto da bastante, bastante miedo A mí me da mucho miedo Me da mucho, mucho miedo Ah, no, no, me voy a tocar Voy a pasar por la vida Lo sabía, lo sabía Me da mucho miedo De verdad, me da mucho, mucho miedo Ok, 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 ok Ahí, más usted. 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 Ok, ok. Creo que sí voy a hacer a la dama mariposa. Primero. Dulce de gachín. Eso es de oración. No, de verdad me asusté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mucho me asusté. Esas cosas no me gustan cuando me asusto. Ok, aquí había un gigante, ese gigante. Aquí hay dos. Aquí hay dos. Uno de lanza. Ok. ¿No? ¿Y el gigante qué hay? Allá viene. Uh. 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 Recuerdo Si le paras de acá es mejor Así no me va a quedar Desde aquí Ok, ahí va uno Esto va a tener la información que ocupo Mira, una señal de humo del portón del castillo ¿Es Lord Dios? Sí, no cabe lugar Es Dios del demonio Así no estará a salvo Mientras este hombre protege sus cuatras No hay que aprender a luchar contra los ¿Qué? A ver, a ver, a ver Más vale aquí corrió Que aquí quedó, ¿no? Pero Hay un problema serial aquí Bastante serial Me equivocado a brincar Quise brincar a la cosa de allá Ok ¿Qué es lo que está ahí? Quise, ¿no? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! Ok, mira, tiene que ir por acá ¿Este se tiró? ¿Por qué? Vamos a ver lo que podía Hay aquí abajo, ¿no? ¿Puedo salir? No sé si debía cubrir primero el de No sé si tenía que tocar Vamos a ver ese recuerdo Oh, 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 oh Ya de esta montaña de cuerpo Vaya, vaya, vaya A ver entonces por acá, no me veas, no me veas Esto es lo de, es peor que no me haya oído Vaya, vaya, vaya Acá Cállate Pobre caballo Sólo hizo falta un poco de plata Y asustó Está muerto Solo hizo falta un poco de polvo, un puñado de ceniza, pensé que iba a agarrarlo así como polvora wey, solo hizo falta algo de polvora. Yo tenía polvora, que no, según yo, yo tenía polvora, y decía que se lo podía poner a mi herramienta Chinomi, pero la verdad no se como, no se como, ahí hay algo wey, eso de ahí enfrente, eso de ahí es una trampa, nada puede estar tan enfrente. Digo, no soy ningún experto jugando este juego, ni mucho menos, pero me lo han aplicado en muchos juegos, eso de ahí es una trampa que quieren que agarre. ¿Y este de aquí qué? No se abre desde ese lado, vaya, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Aquí tengo dos opciones, me tiro ahí donde obviamente es una asquerosa trampa. Hay mucho espacio aquí. Mucho, mucho, mucho espacio. Creo yo que en lugar de continuar en este punto, debería de ir contra la dama mariposa. Lo voy a dejar hasta aquí, me lo voy a pensar. Y vemos qué rollo, porque de verdad, eso de ahí es una trampa. Segurísimo, es una trampa, trampa trampota. Y para como estoy, ese, aquí está el jefe. Es más, vamos a ir con la, con la... Ay, ¿qué hago? No... Ay, bueno, aquí la dejo. Bye. Ah, despídete, lobito. Claro que sí, Miguel. Aú.